Y no tengo tiempo de andar pensando en pendejas Ya no me siento en la banca, andamos en la jugada Ando en modo presidente, solo clavando billetes Hay que ser inteligentes, que siga hablando la gente Si me miran disfrutando, pues trabajo me ha costado Y el trabajo sigue dando, para andar como ya andamos Si me ven fumando hierba, es porque ando relajado Ya no se metan conmigo, mejor llévenla calmado Hay rayas que traigo en mi cuerpo, son cosas que me han marcado Muy pocas habrán de que hago, no necesito explicarlo Muchos ya les está doliendo saber, que me va bien Pero porque si saben bien que le chingué Para llegar hasta donde ya he llegado De sufrir pa' merecer Y ya me ha pasado de todo, y la verdad no le aflojo Siempre andamos positivo, sigo siendo el mismo morro Anduve un tiempo nevado, pa' que no me anden contando Tengo buenas amistades, por donde sea que me paro Y no digo que soy malandro, pero me gusta el relajo Tranquilo y muy reservado, pa' que no me anden buscando Y si me ven fumando hierba, es porque ando relajado Ya no se metan conmigo, mejor llévenla calmado Y rayas que traigo en mi cuerpo, son cosas que me han marcado Muy pocos habrán de que hablo, no necesito explicarlo Muchos ya les está doliendo saber, que me va bien Pero porque si saben bien que le chingué Para llegar hasta donde ya he llegado, le sufrir pa' merecer Y así escena la décima banda Copa Pantera El Copa Ernesto Cota Ay no más viejo Échale viejo